...de la atención política y social. Así que les vamos a ir contando todos los detalles y vamos a empezar por resumir lo que ha ocurrido en el acto con el que todos los años se inicia la fiesta del 2 de mayo, que es ese homenaje a las víctimas de los caídos en aquel levantamiento contra las tropas de Franco. Un homenaje que se celebra siempre en el cementerio de la Florida y que nos puede contar ya nuestro compañero Santi Recio. Buenos días.